Desde el pasado 7 de julio, las diferentes sucursales de Duy Centro del país atienden a la población que no pudo hacer sus trámites de renovación de Duy, debido a la emergencia de la pandemia del COVID-19. Los horarios se han extendido, pero con una nueva modalidad. Y es que todos los usuarios deben agendar cita para realizar su trámite. Salvador Torre llegó a la sucursal del Centro de San Salvador para renovar su documento que había vencido, y dice que agendar su cita fue un poco difícil. Su hijo Juan Carlos logró hacer las 7 niñas, y está satisfecho porque las sucursales de los Duy Centros estén abiertas los domingos, pero su padre necesitaba con urgencia el Duy para no perder su consulta médica. En el caso de él, porque va a tener cita el 14, tiene el seguro, aparte de las medicinas que él tiene que estar tomando porque, bueno, las enfermedades de él, entonces es sumamente necesario. Carmen Flores también llegó a renovar su Duy. En su caso, dice que fue fácil agendar su cita. Al momento de ingresar se le realizó la toma de temperatura y la aplicación de alcohol gel en las manos. Sus usuarios dicen que las medidas de bioseguridad que tienen en los Duy Centros son importantes. Perfecto. Perfecto. Eso sí me gusta. ¿Es necesario, no? Sí, claro que es necesario. Está bien. Eso sí. Sí, es bien importante porque la verdad que usted sabe que si uno no guarda esas medidas sanitarias, está expuesto al virus y gracias a Dios, pues ahí estamos haciendo lo posible de guardar esas medidas. Para los interesados en realizar sus trámites pendientes debido a la emergencia del COVID-19, el RNPN ha puesto a disposición dos formas para programar la cita. Una es a través del sitio web duy-sb.com y la segunda por vía telefónica al 2555-1900. Las sucursales están habilitadas de lunes a domingo en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Edgardo Portillo, DCS Noticias.